Compra las mejores monedas de FC24 en MMOXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento, link en la descripción Hola, todo check in un nuevo vídeo de EAFC24 Y hoy, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC Que ha salido de mejora de 7 más 83 jugadores de la Bundesliga Liga de la que tenemos ahora mismo los TOTS en sobres Así que por supuesto va a ser un SBC muy interesante para intentar conseguir cartas del TOTS de la Bundesliga Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Hurricane TOTS, el mejor o uno de los mejores TOTS de la Bundesliga Si no te suscribes no te va a tocar nadie aparte del francés Así que yo que tú me suscribiría para que en mi próximo sobre me tocara una carta tan chetada Como ese Hurricane del TOTS Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC de la mejora 7 más 86 de los jugadores de la Bundesliga Primero vamos a hacer la mejora diaria, ¿vale? Que no se nos olvide que cada día que lo hacemos nos dan un sobre extra Y si completamos todos los días nos dan un sobre bastante chetado Que es un sobre de 5 más 84, ¿vale? Así que bueno, vamos ya con el SBC que obviamente se encuentra en la sección de SBCs Y en la sección de mejoras, ¿vale? Y por aquí tenemos que buscar el SBC que ahora mismo está bugueado, ¿vale? Y se llama SBC24 Group Name 83PLWLX7 Bueno, básicamente es una mejora 7 más 83 Que tiene el nombre bugueado Igual que la que salió la semana pasada con los TOTS de la Premier Pues ahora con los TOTS de la Bundesliga Así que bueno, se puede hacer una vez cada dos días Nos piden dos plantillas Una de valoración 84 y una de valoración 86 Así que vamos a empezar por la de valoración 86 Por la más cara de ellas Y bueno, pues voy a aprovechar también para poner ese Dani Parejo que tengo repetido, ¿vale? Y así, bueno, pues lo aprovechamos en este SBC Así que bueno, ponemos ese Dani Parejo Y ahora ya pues vamos a completar este SBC de valoración 86 Es el valoración 86 Tampoco hay que poner una locura de medias, ¿vale? Pero bueno, mejor que tengáis cartitas por el club Para poder hacerlo Porque si tenéis que empezar a comprar y tal Es un poco más rollo gastarse monedas en los SBCs, ¿vale? Pero bueno, igualmente si tenéis que gastar monedas Y no tenéis monedas En el primer link de la descripción Tenéis, como siempre, MMXP Y con el código DER tenéis un 5% de descuento Para poder comprar monedas por ahí Si es que necesitáis para hacer vuestros SBCs, ¿vale? Así que bueno, dicho esto Vamos a hacer el SBC He puesto un par de medias ahí un poco más grandes, ¿vale? Medias de 87, medias de 88 Para ahora poder poner alguna que otra media Un poco más baja, ¿vale? De media de 85 y tal Y a ver si funcionara y tuviéramos suficiente valoración Para hacer el SBC, ¿vale? Así que bueno, a ver si lo puedo hacer con cartas de 84 Sí que puedo Y vamos a ver si podemos bajar la valoración De alguna de esas cartas de media alta que he puesto, ¿vale? El 88 por 84 no puedo 88 por 86 tampoco Vamos a ver 88 por 87 si fuera posible Eso sí que es posible, así que vamos a hacerlo Vamos a ver ahora 87 por 86 Aunque yo creo que no es posible No, no puedo hacerlo Vamos a ver 86 por 85 Tampoco puedo hacerlo 85 por 84 tampoco Y por último me queda comprobar 84 por 83 A ver si fuera posible Que tampoco Pues nada, llegamos al límite De valoración para el SBC Y bueno, pues vamos a entregarlo tal que así Ponemos a ese Dani Parejo Que como digo, lo tengo repetido Y así también podemos abrir ahora algún que otro sobre A ver si de los sobres que tengo en la tienda Me tocará alguna media repetida Y la aprovecho para hacer el SBC de valoración 84 Así que bueno, entregamos la primera plantilla Vamos a guardar a Dani Parejo Que como digo, estaba por ahí repetido Así que bueno A ver si aparece ya Ahí está Dani Parejo Y vamos a ir abriendo algún que otro sobre de la tienda Como digo, a ver si tuvieramos suerte Y alguna carta interesante nos tocara ¿Vale? Así que bueno, empezamos con este sobre Oro Premium Transferible Dudo que en un sobre como este nos toque algo Pero bueno, lo dejamos abierto Y cualquier cosa que nos toque Bienvenida sea para el club O para próximos SBCs Así que bueno, esto vamos a descartarlo Guardamos a Pacheco por ahí la lista Para próximas mejoras que hagamos Y bueno, pues primer sobre abierto Y como digo, pues mucha suerte No hemos tenido en el primer sobre Siguiente sobre Un sobre de oro Pues bueno, peor que el anterior Así que dudo mucho que nos toque algo interesante En este sobre Pero bueno, los sobres siempre hay que abrirlos Porque te pueden dar la sorpresa Y que en un sobre random Te toque un Tots O cualquier cosa interesante Así que por eso siempre Los sobres hay que abrirlos todos Por si las moscas ¿Vale? Así que bueno, en este caso No hemos tenido nada Pero bueno, alguna que otra monedita Saco por ahí de descartar Las cartas ahí menos interesantes Vamos ahora con otro sobre de oro Bueno, ahora vendremos con sobres mejores ¿Vale? Pero bueno, para ir a por los sobres mejores Primero hay que abrir los sobres peores ¿No? Así que bueno, vamos a guardar esto por aquí A ver si nos hubiera tocado algo Pero bueno, no era carta azul Así que no creo que nos haya tocado nada Y correcto No tenemos nada por aquí Descartamos esto Guardamos el sobre Y vamos con los siguientes sobres Que creo que ahora ya sí que tengo Algún que otro sobre mejorcito En el que nos puede tocar alguna media ¿Vale? Así que bueno, sobre abierto Vamos con el siguiente A ver si tuviera algo así Más interesante Y lo abrimos Mira, aquí tenemos un 4 más 84 Aquí nos puede tocar alguna media Incluso un Tots Ahí está Tenemos Tots Francés Mediocampista Del PSG Bueno, pues no va a ser un Tots Va a ser una carta normal Y detrás vendrá el Tots Tenemos a Ghelloro Y detrás tenemos a Pepe ¡Ojo! Historia del fútbol Historia del Real Madrid Historia del salvajismo Tenemos a Pepe De Tots Moments Oye, pues ni tan mal Y aparte también Un montón de cartas por ahí Con buena media Que nos servirán para hacer el SBC Así que Muy buen sobre La verdad Gracias a Sport Cuando te dan sobres Que son medio interesantes Y te sirven para algún SBC La verdad que se agradece Vamos con un doble más 83 ahora En este no ha habido mucha suerte Voy a mirar lo que vale ese Pepe Por curiosidad No creo que valga mucho Pero es una carta que me mola Oye, es un jugador que me gusta Que le tengo mucho cariño Por su paso Por el Real Madrid Y me mola Me mola tener a este Pepe La verdad 100.000 monedas No está mal No tiene precio de media Pero tampoco tiene un precio loco Así que No está nada mal ese Pepe La verdad Esto que es sobre garantía del Tots Sobre cesión de futbolista Tots Pues esto voy a abrirlo Para no tenerlo aquí Básicamente Ya me dirás tú ¿Para qué quiero un sobre cesión del Tots? Un estupiñán Bueno, pues ahí se queda Igual en algún momento Para algún objetivo O lo que sea Me sirve esa carta de estupiñán En mi plantilla La verdad que no lo voy a usar Vale, vamos a abrir ahora este sobre Que es transferible A ver si toca algo interesante Y nos vamos ya a hacer Lo que nos quedaba De la doble mejora más 86 Porque parece que mucha suerte No estamos teniendo Aunque bueno Puede ser Salah Porque ha salido de Egipto Si no me equivoco Ojo, un Mohamed Salah Media 89 en este sobre Oye, Asports Si me vas a estar dando estas cosas Me pego todo el día Abriendo sobres La verdad que hoy muy bien Asports Hoy muy bien Así que muchas gracias Porque oye Ese Mohamed Salah Para otro SBC Sinceramente me vendrá Muy pero que muy bien Así que bueno Vamos con valoración 84 Vamos a poner por aquí Oro único Y vamos a darle directamente Vamos a empezar Con alguna media de 85 Como puede ser Acuña O Charanoglu Y ahora ya vamos Con alguna media de 84 Bueno, alguna media de 84 No, bastantes medias de 84 Para poder conseguir La valoración del SBC Vamos a ver si poniendo Full 83 mediera la valoración Creo que no Porque solo he puesto un 85 O he puesto 2 He puesto 2 Vale, pues sí que puedo hacerlo Y vamos a intentar bajar La valoración De las cartas Con más media que hayamos puesto Los 85 por 83 Eso no puedo 85 por 84 Sí, bastante bien Vamos a probar 84 por 83 No puedo Y como último 83 por 82 Es lo último que puedo comprobar Porque las medias más bajas Que he puesto en la plantilla Han sido 83 de valoración Así que bueno Vamos a ir quitando esto por aquí Ahí está Otro más De 83 por 82 No, pues nada Llegamos al límite Entregamos Y tenemos completado el SBC Del triple Más 87 De jugadores de la Bundesliga A ver si tuviéramos suerte Y vinieron todos Así que venga Vamos a hacer la miniatura del vídeo Ahí está Con el SBC Con el nombre raro Pero es lo que hay gente Todavía no le han puesto nombre al SBC Se les ha escapado Se le ha bugueado Entiendo que metieron el SBC Y se les olvidó ahí Colocar el nombre Un fallo un poco tonto Para ser una empresa tan grande Pero bueno Les suele pasar La verdad que ha pasado más una vez Y mientras sea un fallo así de tonto Y no sea un fallo Más garrafal En el juego O cualquier cosa Pues la verdad que a mí no me importa Así que venga Vamos a buscar el triple Más 87 De la Bundesliga A ver dónde está Y está por aquí Triple más 87 Bundesliga O Bundesliga femenina Y no tenemos tots Pues nada No ha habido suerte Pero a vosotros Os puede tocar perfectamente Así que bueno Ponedme por los comentarios Si os ha tocado algo interesante Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós